de la opinión pública a través de las escritas es un tema que atraviesa esto que es del siglo XXI como es la ciudad recordemos por favor que la ciudad es una invención del estar humano como artificio por lo tanto esta ciudad responde a los estímulos a los equilibrios y a los ritmos de quienes la han habitado y de quienes la habitan en este caso no son las dos de ustedes que hay localidades en la actualidad nosotros tenemos un sostenido crecimiento urbano porque eso está a la vista que sin embargo ha derivado en cierta alteración a lo que es el entorno de este equipo histórico a lo que es el patrimonio construido a partir de esos tres factores que aparecen ahí por favor esa separación o división entre el valor social y el valor económico lo que es también la presión inmobiliaria en la cual todos son aspectivos de eso y por último algo muy importante lo que es el deterioro de las formas construidas del pasado este deterioro fundamentalmente a lo que significa el alto coste de mantenimiento pero también acompañado de lo que es el desconocimiento de lo que es esa forma construida ahora en esto también hay una constante que hay que Juan Carlos Santa Cruz la denomina las incertiones latentes como son los eventos símbolos como son los terremotos fundamentalmente bueno a partir de eso tenemos la problemática una problemática hoy en día que tiene esa relación entre lo que es la identidad física del lugar y lo que es la memoria de una comunidad que estuvo presente en las formas concubinas Quillota en este caso no sería la excepción el interés por lo tanto por un lado que tengo una cercanía con Quillota y por otro lado que es una ciudad que está a punto de cumplir 300 años eso no es menor 300 años su ciudad que es la primera dentro de lo menos una octava por la fecha de fundación 1717 después viene San Felipe la Ligua Petorca Casablanca a los años por lo tanto guardando ese antecedente por favor la hipótesis de trabajo y su relación con lo siguiente si la ciudad es una obra del pasado por lo tanto su continuidad es producto de la valorización de ese pasado y muy importante por favor tenerlo presente que tiene que apagar el pasado de la decisión esto con la pena que es el conocimiento sobre ese pasado un conocimiento que me inspecio debe ser público un conocimiento que debe ser abierto que debe ser por todos muy bien ¿qué es por lo tanto en esta quiero que Quillota ya le di la pregunta por el territorio para ir a proximal más a la valorización bueno la imagen de Quillota en el tiempo es la misma imagen que tenemos totalmente o difiere a través del tiempo digamos una imagen que nos permite básicamente lo que son los cronistas de la época lo cual hace referencia básicamente a una dimensión espacial bastante tensa de lo que estudiamos denominado el valle de Chile en esta dimensión espacial extensa nosotros tenemos íconos territoriales como son importantes ríos cerros ¿ya? y acceso a lo que es la costa fundamentalmente ¿ya? hay una valorización ahí de lo que es el suelo también y lo que incluye nosotros la valla de los ¿ya? y más lejos y a modo de ejemplo por favor lo que es la estancia del gobernador Pedro Valdivia ¿ya? la estancia de Quillota Valdivia se publica en un periodo bastante intenso esa puede ser estancia estancia de para lo que es pastoreo para lo que es la branza con una base alimenticia a propósito de lo que se está comprensando anteriormente ¿ya? bastante interesante y que le proporciona oro la verdad va a ir a Marcamaga en el imágenes bueno esa estancia por favor de Quillota ¿ya? como esta imagen que tenemos acá es es un antecedente que es considerado un trabajo de publicación de cierto en lo que es el proceso de constitución de la propiedad rural del valle Quillota ¿ya? es un antecedente también podemos trazar una imagen ¿ok? una imagen que la recojo a partir de los estudios de Jorge Pinto Rodríguez ¿ya? historiador internacional ¿ya? que es esta división político-administrativa ¿ya? a partir ¿no es cierto? de este collasullo ¿ya? y que después aparece el corregimiento ¿ya? que padre algo más de menos me está me gustando acerca de eso los curatos que eran un estado de locura el corregimiento que era un estado de corregidor ¿ya? porque el perfilito Rodríguez ahí este corregimiento lo traza con el algo así que se me quema un cuadrado sería la dimensión ¿ok? y Quillota donde estaría ¿ya? entonces es el corregimiento ¿no? Quillota no es entonces cualquier señala que Quillota estaría en lo que es el límite entre al sur del Choapa ¿ya? y lo que es el norte del valle central ahí ubica Quillota singular y singular dice una región una característica singular que es se 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 desarrolla de manera independiente y diferencial entre estas dos zonas ¿ya? sería como una suerte de espacio transicional ¿ya? donde la población va a ser nucleada ¿ya? en un sentido como calle larga calle larga antiguo mitimae escásico y centro recepción de la población entonces en el imaginario de la época Benjamín Vicuña Maquena recoge esto ya sea en su texto de Valparaíse Santiago o Algalope recoge este elemento de calle larga y es ese siguiente entonces una imagen tensa de un valle de Betjet de Betjet de composición natural segundo una imagen de Fenestela tercero una imagen que tenemos acá de este autor que aparece allí que es Ricardo Rojas historiador poeta argentino que sigue la huella de su compachota Juan Bautista Alberto que fue el texto recién de Quillota y que Ricardo Rojas ya que después va a hacer la huella pasos después de Alberto que escribió un texto que se llama Quillota que aparece en Atención 97 en la Universidad de Concepción 1921 que después va a ser publicado en la Sociedad de Historia de la Historia en el 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 aquí él ya nos está señalando este guillota colonial en el en el en el señal el en el en el salida de la estación para recorrer las calles del pueblo calles rectas manzanas cuadras regulares las casas vacas con herederos de Texas características de las villas híbranos americanas ok ya algo similar nos presenta el doctor Ollancas en su texto La ciudad dormía en el año 1943 publicado este texto ok ya en donde inmediatamente coloca al autor ahí en esa atmósfera de tradición no es cierto de esa intimidad patriarcal hace una descripción de lo que sería el tipo de sociedad ya y que si lo juntamos con lo que describe rojas vinculado a las formas materiales construyendo ok la imagen de fondo es lo que ustedes ven allí un saguano de lo que es un monumento una casa que es un monumento histórico nacional como dice el siglo XVIII ok construyendo la segunda mitad del siglo XVIII aparentemente por el cuarto marquero de la pica aparentemente entonces que corroborarás una experiencia o no entonces estamos en la presencia de esta de esta ciudad de esta ciudad ¿ya? que tiene singularidades interesantes a pesar de que hagan bien críticas sobre su proceso como tal después de su fundación que es una villa que no aportó de manera importante a lo que es la legislación ¿ya? la época se toma como texto para la fundación de Villa lo que es la recopilación de 1680 fundamentalmente ¿ya? otra de las críticas es que es una fundación que no prosperó ¿ya? tuvo su auge fundación y después decae ¿ya? y en tercer lugar hay un problema también asociado con el influjo de la gran propiedad ¿ya? o sea lo que se realiza hay una resistencia y una tensión que se produce entre los otros de la luz en vistas para lo que es evitar la 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 la